En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Hoy celebramos la memoria de San Bonifacio. San Bonifacio, obispo mártir, fue el evangelizador de Alemania, también de Holanda, una parte de Bélgica y Francia. Creo que es un buen día para rezar por nuestros hermanos católicos alemanes en el momento tan difícil que están viviendo con las tensiones tan grandes que están teniendo lugar dentro de la Iglesia en ese país. Comenzamos dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios por todo, de una forma especial, hoy por la fe católica. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Sea, Señor, el mártir San Bonifacio, nuestro intercesor, para que mantengamos con firmeza y profesemos con valentía, en las obras, la fe que enseñó de palabra y rubricó con su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Tobías. En aquellos días, Tobías llamó a su hijo y le dijo, ¿qué podríamos darle a este santo varón que ha venido contigo? Le llamaron aparte, padre e hijo, y le rogaron que aceptara la mitad de lo que habían traído. Y él les dijo en secreto, bendecir al Dios del cielo y proclamarle ante todos los vivientes, porque ha sido misericordioso con vosotros. Es bueno guardar el secreto del rey y es un honor revelar y proclamar las obras de Dios. Buena es la oración con el ayuno. Mejor es hacer limosna que atesorar dinero, porque la limosna libra de la muerte y limpia de pecado, alcanza la misericordia y la vida eterna. Los que cometen pecados y maldades son enemigos de sí mismos. Os diré toda la verdad, no os ocultaré ningún hecho. Cuando tú orabas con lágrimas y dabas sepultura a los muertos, cuando dejabas la comida para esconder de día los muertos en tu casa y sepultarlos de noche, yo presentaba tus oraciones al Señor. Eras agradable al Señor, por eso tuviste que pasar por la prueba. Ahora el Señor me ha enviado para que te cure y libre del demonio a Sara, la mujer de tu hijo. Yo soy el ángel Rafael, uno de los siete que estamos en presencia del Señor. Pero ya es hora de que regrese al que me envió. Vosotros bendecid al Señor y divulgad sus obras maravillosas. Palabra de Dios. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. El azote y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Bendito sea Dios que vive eternamente. Convertíos pecadores. Obrá rectamente en su presencia. Quizás mostrará benevolencia y tendrá compasión. Bendito sea Dios que vive eternamente. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Y gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y les decía, cuidado con los letrados. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Este fragmento del Evangelio, al menos en lo que yo he podido comprobar, es uno de los peor interpretados. Por supuesto, no de forma casual. ¿Cuántas veces he tenido que escuchar a personas decir que la viuda había echado dos reales y que por eso ellos estaban justificados para ayudar a la iglesia con una colecta con una ofrenda mínima o incluso con ninguna? Pero no es esto lo que dice el Evangelio. Jesús no la pone como modelo a esta pobre mujer porque eche dos reales. Eso es lo que no se quiere ver y no creo que sea casualidad. Jesús habla de una mujer que es un ejemplo porque ha echado todo lo que tenía para vivir. Es decir, pone como ejemplo una persona generosa. Y la generosidad no está relacionada con la cantidad, sino con la proporción. Si tú tienes mucho y echas mucho, pero que es una proporción ridícula comparado con lo que tienes, tú no eres una persona generosa. Aunque objetivamente hayas echado mucho. Incluso aunque recibas el aplauso de aquellos que han recibido tu ayuda. Es la proporción. Antiguamente se hablaba del diezmo. El diezmo es una medida de proporción, el diezmo. El diezmo del que tiene uno son diez céntimos. El diezmo del que tiene un millón, pues tendrá que ser cien mil. Si el que echa, el que tiene un millón, echa ayuda con diezmil, no está dando el diezmo, está dando el uno por ciento. Ahora, la cuestión de fondo no es ni la cantidad ni la proporción, sino la motivación. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dar limosna a los pobres? ¿Por qué tengo que ayudar a la iglesia en sus necesidades? Son mandamientos. Mandamientos del Señor, mandamientos de la iglesia. ¿Por qué tengo que dar limosna a los pobres de la iglesia? ¿Por qué tengo que dar limosna a los pobres de la iglesia? Ahí está la cuestión. Por agradecimiento. ¿Es que Dios se ahorró sufrimiento? No. No midió el sufrimiento que padeció en la cruz. Se entregó por entero. Nos dio todo, todo su ser. Y tú regateas con él, intentando darle a él lo menos posible. Si por tu egoísmo no se puede evangelizar, eres reo de la pérdida de esas almas. Si por tu egoísmo hay personas que pasan hambre, eres reo de la pérdida de esas vidas. No debemos hacer las cosas por miedo. Debemos hacer las cosas por gratitud, por agradecimiento. Porque Dios te lo ha dado todo, todo. Eso que crees que te has ganado, porque has puesto esfuerzo e inteligencia, te son, también es un don. Otros han puesto esfuerzo e inteligencia y sin embargo no están donde tú estás. Aparte de que muchísimas cosas, no todas, pero sí muchísimas cosas, ya nos vienen dadas o por la herencia genética o por haber nacido en determinada familia o en determinado país. No eres mejor que nadie, ni tienes más méritos que nadie, porque hayas podido ir a estudiar a un buen colegio, con buenos profesores, a una magnífica universidad, aprender idiomas en el extranjero. Todo es un don, todo es gracia, y por eso ante una gracia tiene que haber agradecimiento, que se tiene que expresar con obras, entre otras también con la limosna. ¿Qué nos pasa a los católicos en general? Por supuesto que no es así con todos, afortunadamente. ¿Pero qué nos pasa? ¿Cuántas veces, cuántas veces, no solamente lo he visto yo, sino que es algo sabido, hablo sobre todo de Latinoamérica, cuántas veces esos católicos que estando en la iglesia cuando iban a misa, pocas veces o muchas veces que iban a misa, daban una limosna mísera, con la excusa de que no tenían, la limosna era mísera. Pero que después se han hecho de una secta, y ahí sí, rigurosamente, dan el diermo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad que en las sectas, especialmente en algunas, se cultiva mucho el miedo. Y es verdad también que algunas de ellas tienen lo que se llama la teología de la prosperidad. Cuanto más das, te dicen, más generoso va a ser Dios contigo. Para hacerte rico, tienes que dar. Es como una inversión en un banco. Cuanto más generosa sea tu limosna, más te va a ayudar Dios. Y si no eres generoso, Dios te va a castigar. Es verdad que esto es una motivación que ponen en funcionamiento con éxito muchas sectas. Pero nosotros, católicos, ¿no tendríamos que actuar por agradecimiento? ¿Por qué el miedo o el interés son más eficaces que la gratitud? Si no das, Dios te va a castigar. Si no das, tus hijos van a tener una desgracia. Si no das, vas a contraer una enfermedad. Y si no das, vas a tener bendiciones. Y si no das, vas a ser rico, sano. Es una motivación, repito, que muchas sectas ejercen. Una motivación eficaz. Y nosotros no tendríamos que decir, nosotros, católicos, no tendríamos que decir, si no das, eres un ingrato. Y si das, estás haciendo aquello que debes hacer. Devolver siempre una pequeña parte de todo lo que Dios te ha dado. El agradecimiento es, por desgracia, menos poderoso, menos fuerte, menos eficaz que el miedo. Pero la nuestra es la religión del agradecimiento. Es la religión de la Eucaristía. La religión de la acción de gracias. Lo cual no significa que no haya que tener temor. No terror, pero sí temor. El temor a ofender a Dios. Y Dios hará después lo que él considere que debe de hacer. Porque para eso Dios es Dios y es el Juez Supremo. Así que, pongámonos en el lugar de esta pobre viuda. Que ha dado solo dos reales, es verdad. Pero que ha dado todo lo que tenía para vivir. Y no, con esto no quiero decir que haya que dar todo lo que se tiene para vivir. Pero sí, que hay que ser generosos. Después, te quejas de que Dios no te escucha. ¿Quién está cerrando los oídos de Dios? Quizá, no lo sé, pero quizá seas tú mismo con tu ingratitud. Que el Señor reciba de nosotros aquello que tiene derecho a recibir. Nuestro amor, nuestro corazón, nuestra adoración y también nuestra ayuda económica. Y que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor. Quiero pedir en primer lugar por los católicos alemanes. Para que se mantengan fieles a la palabra de Dios. A la enseñanza de la tradición. Y a lo que los papas, el presente y los anteriores han enseñado. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Pedimos al Señor por los enfermos. Sobre todo los del virus. Los que les cuidan. Los que no tienen trabajo. Los refugiados. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Por los cristianos que viven bajo la persecución. En algunos países musulmanes. En los países comunistas. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Mañana van a tener lugar dos elecciones muy importantes. En Perú y en México. Quiero pedir al Señor con humildad. Para que no ganen los candidatos comunistas. Y para que no ganen aquellos que están promoviendo el aborto y las leyes contra la familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. De una forma especial. Hoy en que meditamos sobre la generosidad. Pido al Señor. Que bendiga, proteja. Aquellos que con su generosidad nos ayudan. Y también aquellos que nos piden oraciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea el Señor por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre el Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que, purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Bonifacio, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio Señor ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso, por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno nos está en el cielo y la tierra de tu gloria, os sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Francisco y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Confídenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Apabe el Señor, esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. 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 Buscaba el pueblo de noche, Alumbra su alegría, su excelta. Como columna de la aurora, Viva en la noche tu grandeza. Te vio el desierto y despeñaron Luz de tu gloria, Nazarena. Luz que te entrega. Luz que te entrega. Cuando buscaba el pueblo de noche, Alumbra su alegría, su excelta. Oremos. Amén. 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 bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.